Bueno, vamos a ver qué tal pues ¿Cómo así? Empecemos la partida pues Come back Ah, mi final Tomamos Charlie Perdón, es que estaba mirando el combo He estado practicando El enemigo tiene A Puta, tengo lag Tengo lag vos No, man Aquí no voy a poder Tomamos B Tomamos B Eso voy a hacer C seguro Tenemos ventaja No El enemigo toma C El enemigo toma Charlie El enemigo toma Bravo Perdimos Bravo Pero A seguro El enemigo tiene Bravo UAB aliado encima Perdemos A Perdimos Alpha Perdimos A ¡Qué paja! Tomamos A Le dame con B Le dame con B ¡Ala no! ¡Qué cazaca! No, con esto no se puede más. Vean nomás, se tienen que quitar el wifi de ahí. ¡Tomamos, bravo! UAB aliado encima. ¡Tomamos A! UAB enemigo en línea. ¡Albastecuado! ¡Qué malditos huecos! ¡Puta madre que está en internet, te lo juro que es una mierda, mano! ¡Puta! ¡El enemigo toma C! ¡No puedo jugar con este internet, boss! ¡El enemigo toma C! ¡Brando, quítame el wifi de ahí, boss! ¡Perdimos A! ¡El enemigo tiene A! ¡Bravo, seguro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tenemos el control! ¡Qué cerotes de Bobby, mano! ¡Voy a quitar, güey! ¡Puta, es que ando subiendo un video también, boss! ¡Vamos ganando! ¡Vamos tarde! ¡UAB aliado encima! ¡C, seguro! ¡UAB aliado encima! ¡Perdemos B! ¡Perdimos B! ¡B, seguro! ¡Qué malditos huecos! ¡El enemigo toma C! ¡Descanso! ¡Qué malditos huecos, boss! ¡Está sin cuidado! ¡Dominio! ¡Toma y defiende las banderas! ¡Toma! ¡Las cositas nos pasan! ¡Qué malditos huecos! El enemigo tiene C, nuestro UAB está en línea Tomamos el control Tomamos B, perdemos A B seguro Puta golpe la tengo aquí mano, ya enojando Puta Mierda mano Llámenlo Llámenlo Ya me enojé, ya me enojé, ya me enojé Ya nos va a matar así Enemigos afectados por PM, rachas desactivadas Enemigos afectados por PM, equipo y movimiento de EXO desactivados Nuestro UAB está en línea Tomamos Charlie El enemigo toma Alpha Ya voy Charlie seguro El enemigo toma Bravo Lo dejas que Bravo Perdemos Alpha Perdemos C Perdimos A Puta, un cagado Ando Perdimos A Yo sé que es mi internet Yo sé que es mi internet Yo sé que es mi internet No tengo la voz Desde que tiempo Perdimos B Este maldito video no estuve nunca Perdimos B El enemigo tiene B El enemigo tiene B No puedo Alfa seguro No se puede Ya le di Ya sé pero es porque Tomamos B Cuérdame que vamos ganando UAB enemigo en línea B seguro El enemigo toma C Me falta una puta baja UAB El enemigo toma alfa Reconocimiento por UAB a la espera UAB aliado encima Perdemos Bravo Perdimos B Enemigo afectado por PM Equipo y movimiento de UAB en línea Tomamos Bravo Tomamos Bravo Bien B listo Bravo seguro Enemigo afectado por PM No no hay Hoy si no hay Tendría que haber más mano El enemigo toma B Están sufriendo No van a sacar el wifi El enemigo toma alfa No va mi hermano El enemigo toma Bravo Perdimos alfa UAB aliado encima Enemigo afectado por PM Equipo y movimiento de EXA Desactivado El enemigo toma B Ronde asalto aliado en acción Y NUESTO NUESTO El enemigo toma a Charlie Aseguro Perdemos alfa Vos no, yo ya Perdemos alfa El enemigo tiene alfa No, se puede el wifi No, menos Estoy tranquilo, voy a jugar Tomamos alfa Ah bueno, lo quitar Ahora si, invitamos César